Y también nos complace mucho en presentarle a Esmeralda Valle, quien es la Coordinadora General del Programa Federal Seguro de Vida para Jefas de Familia. Bienvenida, Esmeralda, gusto saludarte. Igualmente, tantos años sin vernos, pero ya estamos por acá de nuevo con todos ustedes. Excelente, pues preguntarte cómo va marchando el programa, por supuesto, con el ánimo de ayudar a todas las madres de familia, que en muchas ocasiones son las únicas que sustentan, por supuesto, a todos los integrantes. Así es. Fíjate que es grato estar con todos ustedes y con su auditorio, porque la verdad tenemos que hacer una labor tremenda, porque muchas mujeres de nuestro estado, te hablo de la montaña principalmente, de Tierra Caliente, de esas regiones que no están todavía tan relacionadas con todos los medios de comunicación y todo esto, y no saben a qué se refiere un seguro de vida. Entonces, es importante que hagamos esta labor y con los medios de comunicación estamos tratando de hacerlo, pero además, casa por casa, día a día, quiero decirte que andamos en todo el estado, todas las regiones, las localidades, por instrucciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y esta decisión, la quinta decisión presidencial, que es el seguro de vida para jefas de familia, pues haciendo labor y explicándoles por qué dicen, bueno, nosotros queremos el apoyo ahorita, ¿qué nos vas a dar, no?, como gobierno federal, ¿qué nos vas a dar? Y es bien difícil, complicado decirles, pues es que el apoyo no es ahorita, y esperamos nunca lo uses, ¿no?, pero ¿por qué?, bueno, porque el apoyo es cuando tú les faltes a tus hijos. ¿Cuál es el apoyo que le da el gobierno federal a estos niños? Pues es una pensión, una pensión a cada niño hasta que cumplan los 23 años de edad. Entonces, créanme que es tan importante este programa porque nos hemos dado cuenta en algunas localidades de la montaña que fallecen las mamás por cuestiones de enfermedades, de cáncer, de que no hay asistencia médica, infinidades de otras índoles, y dejan ocho niños a cargo de una abuelita que tiene 77 años, 78 años de edad, y no tiene cómo mantenerlos, ¿no? Entonces, ahí es cuando las mujeres se dan cuenta de la importancia de este programa federal. Es nuevo este programa, en ningún sexenio había existido, es la quinta decisión presidencial, como les comento, y es lo que queremos, llegar hasta el rincón más escondido del estado de Guerrero para poder dejar beneficiados a estos niños que en su momento queden en orfanda. Mencionaste algo muy importante, estamos platicando con Esmeralda Valle, quien es coordinadora general del programa federal Seguro de Vida para Jefas de Familia, que este programa es para cuando falten ellas en sus hogares, porque hoy en día recordemos que las mujeres somos el sustento en la mayoría de nuestros hogares, la cabeza de los hogares aquí en el estado de Guerrero, y pues posteriormente tocaste un tema muy importante, cuando ellos faltan, sus hijos quedan desamparados de alguna u otra manera. ¿Cómo hacer para que la ciudadanía, o sobre todo las madres de familia, de aquellas regiones más apartadas, acepten este programa? ¿Qué es lo que se está, pues cómo se concientiza la ciudadanía, si tienen aceptación por parte de aquellos municipios que no están gobernados por el Partido Revolucionario Institucional y están gobernados por otros partidos políticos? Bueno, pues quiero decirte, Gloria, que eso es lo que estamos haciendo, una tarea ardua, visitando a todos los presidentes municipales, sean del Partido Revolucionario Institucional o no lo sean, porque eso, como te digo, esa es una decisión del presidente de la República, y tiene que beneficiar a todas las mujeres, de todos los colores, de todos los partidos, y es lo que queremos, ¿no? Entonces, hemos acudido con varios presidentes municipales, lo cual, ocupo tu espacio, ¿verdad?, y hago uso de él para decirles, si nos están escuchando, que nos ayuden, que nos ayuden, que no crean que este programa, pues es para tener un padrón o… Porque quiero decirte, además, que el requisito, por eso el presidente de la República dijo, no quiero que se pidan requisitos como comprobantes de domicilio, como la IFE, que… No, el único requisito que se pide para que tú seas beneficiaria de esta póliza de seguro de vida, es tu CURP, es el único requisito que se pide. Entonces, digo, es un programa que es muy noble y que no tenemos que utilizarlo por vía partidista, ni nada por el asunto, porque además, bueno, ya viene la veda electoral, también para todos los programas sociales, pero créeme que lo que queremos es que este programa llegue a todas esas mujeres que fallecen, Guerrero, estamos prácticamente en el segundo lugar de fallecimiento de mujeres, jefas de familia, en todo el país. Entonces, necesitamos beneficiar a esos niños que quedan en orfandad y queremos que todos los presidentes municipales de los municipios nos ayuden, sean del color que sean, ¿no? Aquí no hay colores ni partidos. Y créanme que estamos a su disposición. Cuando ustedes nos inviten en sus municipios, con muchísimo gusto acudimos, presidentes municipales. Ahorita estuve, fue una semana de mucho trabajo aquí en Acapulco, porque quiero decirte que ya en pláticas con el presidente municipal, pues bueno, nos otorgaron las facilidades, ¿verdad?, para beneficiar a las mujeres acapulqueñas. Y la verdad que fue una semana muy exitosa. Tuvimos alrededor de 18 mil registros. Entonces, es de verdad muy alentador el irnos después de esta semana de trabajo con 18 mil registros y que además nos hemos encontrado ya con mujeres fallecidas aquí en el municipio de Acapulco. Y también nos llegaron algunas personas del municipio de la, bueno, de la localidad, o del municipio de La Pintada, que no, localidad de La Pintada, municipio de Atoyá. Y que ya nos llevamos la documentación, Gloria Barinka, ¿para qué? Para nosotros empezar a hacer el trámite a través del gobierno federal y que estos niños que quedaron en orfandad, que son alrededor de 222 niños, puedan tener ya su pensión a partir del mes que entra. Esmeralda, también preguntarte, ¿de qué manera ustedes segmentan o cómo saben a qué mujeres sí se les puede aceptar y así colocar en cada uno de los padrones? Ustedes obviamente hacen el llamado y la invitación a todas las ciudadanas de cada uno de las poblaciones, de los lugares, a que se acerquen. Pero ustedes segmentan de alguna manera de decir, por ejemplo, de las 100 que nos llegaron, estas 50, ¿sí son propicias a que puedan acceder a este programa? Quiero decirte que es un programa tan noble y fue una preocupación del presidente de la República que dijo en una entrevista en días pasados, porque quiero comentarte rápidamente que en el 2013 las reglas de operación decían, pues como el programa lo menciona, que es para jefas de familia o serían para mujeres solteras, viudas, divorciadas o separadas. El día de hoy, en el 2014, cambian las reglas de operación y pueden ser también casadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice el presidente, es lo mismo un huérfano, un huérfano, un niño huérfano que quede en orfandado, que sea huérfano, que tenga papá o que no tenga papá, porque el niño sigue siendo huérfano de madre, ¿no? Entonces, esa fue la instrucción del presidente, tengan una casa de cemento. Muchas veces hay casas de cemento que no tienen todas las canonjías que tenemos, pues a lo mejor algunos de nosotros, ¿no? Entonces, no por eso no van a tener el programa social como existen algunos filtros en otros programas. En este no, este programa es tan noble que el único requisito, como te digo, es la CUR y que además tengas, que seas mujer y que tengas hijos menores de 23 años. Con eso, nosotros podemos darte tu póliza de seguro y beneficiarte con este programa. Pues, Esmeralda, vaya muy importante lo que nos vienes a platicar el día de hoy. ¿Algo más que desees añadir y compartir con todo nuestro auditorio? Sí, desgraciadamente, ahorita estamos el delegado, mi delegado, el cual es un hombre joven, José Manuel Armenta Tello, es un hombre joven y con muchas ganas, pues, de ayudar a todos los guerredenses. Quiero decirles que están en los trámites de ya crear ventanillas permanentes en los municipios, ¿verdad? Para que la gente pueda acudir, desgraciadamente, como un programa nuevo, pues, no tenemos toda la infraestructura que deben de tener los programas. Pero estamos trabajando en eso. Ahorita estamos, pues, a sus órdenes en la ciudad de Chilpancingo, en el Desarrollo Social Federal, en el Sótano 2. Y, bueno, les dejo un teléfono, porque si se quieren comunicar por ahí, es 747-52-22-36, extensión 41-198. Entonces, con mucho gusto, ahí los atenderemos. Si algún presidente municipal o comisario o delegado de algún lado nos está escuchando, invítenos, invítenos y con mucho gusto llevamos el programa. El chiste es beneficiar al gran número de mujeres que existen en Guerrero, ¿no? Por supuesto. Te agradecemos mucho, Zoranda, que hayas venido a esta mesa de trabajo. También, por supuesto, una felicitación por llevar a cabo un programa tan noble como este. Ya usted lo escuchó, amable auditorio. Es importante que también las mujeres se inmiscuyan y se preocupen y se den cuenta que existen este tipo de programas, sobre todo en beneficio de los más pequeños que, si Dios no lo quiere, lo llegan a necesitar, puedan acceder. Si nos lo permite, amable auditorio, vamos a compromisos comerciales, pero tenemos más información para usted.